La mañana de hoy tenemos nosotros un invitado especial. Estamos hablando del doctor César Ruiz, que es abogado especialista en Derecho del Trabajo. Creo que toda su formación profesional ha estado dentro de esta área, de mi punto de vista hermosa, yo también me identifico con eso. Y con él vamos a conversar sobre estos temas. Vamos a dedicar una primera parte a hablar de algunas distinciones, denominaciones de la ley, para estar claros. Y en la segunda parte nos vamos a dedicar a conversar sobre una sentencia muy polémica generada por la Sala de Casación Social en el año 2019, que pone en contexto toda la situación que tiene que ver con la terminación de la relación laboral, la obligación de, perdón, el cumplimiento de la obligación de entrega de la vivienda, y todos los términos en laxo que tienen que ver con esto. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora sí a César. César, ¿cómo estás? Bienvenido a mi condominio en la radio. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? De verdad, disculpe el retraso, pero ya estamos acá conectados y con ganas de hablar de esto que tanto nos apasiona y tratar de ser lo más didático posible con todos los radioescuchos. Así es. Mira, César, comencemos por el principio, como dice el dicho. Vamos a hablar de lo primero que nos trae la ley, la primera novedad, la primera bofetada que se le dio a los, y no porque fuese mala, ¿no? Sino fue un cambio muy brusco y tiene que ver con la denominación de trabajador residencial. ¿Qué es un trabajador residencial? ¿O quiénes son trabajadores residenciales a la luz de esta ley? Sí, lo primero que señalan es que circuncriben sus funciones, porque tenemos dos aspectos, el aspecto de denominación que suprime el término conserje, una cuestión de lo que representaba etimológicamente la palabra, y estamos hablando y también de lo que es el aspecto con respecto a sus funciones como tal, que es donde me señala la norma de que los trabajadores residenciales son los encargados. De la limpieza de las áreas comunes del inmuebles, cuando no, y que tiene prohibido una serie de actividades que sorprendieron a muchos, porque cuando llegaron, les dijo, mira, es que no van a realizar ningún trabajo de vigilancia, no van a realizar ningún tipo de trabajo de especializado técnico, llámese reparaciones. Nosotros no se van a realizar ningún tipo de trabajo de servicio. Yo creo que esto fue lo que más afectó en ciertos aspectos, no se van a encargar de supervisar, distribuir o de manejar lo que son los servicios públicos, sobre todo en estos temas tan álgidos como es en la propiedad en las propiedades horizontales, que es el tema del agua. entonces eso eso ocasionó ese primer boom social cuando dicen no, no, es que ya va el trabajo de ellos simplemente el mantenimiento la limpieza de las áreas comunes y con un énfasis muy grande aunque ya esto estaba en la ley con respecto a la prohibición expresa de elaborar horas extras donde dice, mira, salvo que sean pero hay una prohibición manifiesta de las horas extras, entonces cuando sumamos el cambio de denominación con el cambio de las funciones con la prohibición de las horas extras ok, ya están en la ley reitero, pero cuando unimos todo esto dijeron, ya va, nos cambiaron totalmente las condiciones de lo que veníamos realizando en los distintos inmuebles Una pregunta, quiero atajarte aquí para hacer una reflexión ¿Tú crees que realmente este cambio esta segmentación de funciones solamente aseo y limpieza fue un elemento positivo? Creo que englobar con el término de sobreexplotación en ese artículo 13 por ejemplo, la atención del inmueble no te parece que fue un exceso de la ley Sí, honestamente sí porque claro yo entiendo la exégesis la razón los motivos que conllevaron pero es que agrupamos a todos los que venían realizando una mala actividad y esto yo siempre lo repito en todos lados no todas las juntas de condominio ni todos los propietarios son malos ni todos los trabajadores residenciales son malos entonces esto llevó a que se viera de esta forma en la ley tratando de ser lo más restrictiva lo más clara lo más específico posible y cuando entramos en estas especificidades tan manifiestas terminamos en determinados momentos circunscribiendo porque la parte de la supervisión de de la vigilancia no como una actividad de de servicios de seguridad claro claro totalmente distinto pero si como el garante como los ojos como esa persona que se encuentra de manera activa en el mantenimiento y limpieza de las áreas comunes tendría que haber tenido esa función de supervisión de vigilancia o de constatar las condiciones entonces yo creo que ahí sí para mí humildemente hubo un exceso con respecto a lo que son las funciones como hay otras que sí son rescatables totalmente que son los aspectos físicos que no vulneren las condiciones físicas reiterar de la dotación porque a veces cuando tenemos en materia laboral este cúmulo de normas como es la LOXIMAT por un lado la ley del trabajo por el otro la ley de trabajadoras residenciales para este tipo de relaciones entonces a veces termina disgregándose que bueno qué es lo que tengo que hacer entonces muchas cosas se señalaron en esta norma que terminaron siendo también muy positivas para que la gente se sienta que bueno si la leo puedo identificarme más con la relación de trabajo y puedo saber qué es lo que puedo y no puedo hacer fíjate César te hago esta observación de a lo mejor el exceso que se hizo porque nosotros antes de la entrada en vigencia de la ley habíamos realizado un programa de formación de gerencia para conserje entonces en ese programa pues teníamos ellos tenían la oportunidad no solamente de adentrarse o especializarse y formarse en módulos de limpieza que es un tema que no se enseña en ninguna parte sino que cada quien limpia como le enseñaron en su casa y así lo hace un trabajador residencial algún módulo de limpieza llevaba adelante por una empresa especializada le dábamos la oportunidad a este trabajador oye de ver una posibilidad que antes no veía y de hecho muchos de esos trabajadores al salir de esos módulos salieron de esa formación salieron de ser conserjes y decidieron emprender sus propias empresas de limpieza porque tenían una formación que no se daba este es un oficio que no se aprende en ninguna parte que lo que necesita es no tener trabajo y no tener vivienda y ya eres conserje no hay más formación entonces no le damos la posibilidad de que pudiera él enriquecerse con formación entonces una de las críticas que yo le hacía a la ley en su oportunidad era esta porque si a lo mejor tú les dejas las funciones que universalmente conocemos en la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de lo que es un conserje que eso lo hace la OIT también le damos la atención al inmueble entonces si yo formo un conserje en por ejemplo en atención al propietario como atención al cliente en inteligencia emocional manejo de conflictos yo estoy educando una persona que si quiere después salir de ahí o cuando tenga que salir de la vivienda del conserje se le está dando un oficio un que hacer por una parte y por otra parte que no permitirle que prendiera la bomba de agua y apagara la bomba de agua porque se le está prohibido se contradice mucho con esto que ellos dicen bueno el conserje que es cierto además es parte de la comunidad y como parte de la comunidad también necesita el agua para bañarse y cocinar entonces si yo como presidente de la junta de condominio voy y prendo apago la bomba y como lo haces tú porque eres un vecino colaborador también lo pudiera hacer el conserje eso no es una sobreexplotación eso es una labor normal no le estamos pidiendo que la arregle que la repare además César quien más conoce que una bomba está funcionando mal que un conserje así es porque ellos están involucrados con el día a día con el funcionamiento óptimo de lo que es el edificio de lo que es el inmueble y esto conlleva a que inclusive tenga un conocimiento práctico de si se encuentra bien o mal ojo y comparto con usted totalmente totalmente distinto de lo que es la reparación el mantenimiento que si tiene que ser de personal especializado lo que yo creo que también era un mensaje claro con los ascensores que son elementos técnicos bien 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 puntuales y que habían causado muchísimos accidentes de cartera ocupacional claro claro eso lo entiendo perfecto mira César para seguir andando en el tema de la definición ayer anteayer hicimos una encuesta flash que creo que te la comenté en la producción de este programa donde nos genera una información que nos hizo mucho ruido le preguntábamos a las personas si en sus condominios existía la figura del trabajador residencial y nos arrojaron unos números entonces el 48.7 conserva la figura y la otra diferencia el 50 y algo decía que no que ellos tenían una persona que iba y trabajaba de estajo o que ellos contrataban a una persona para que se encargara de la limpieza pero no tienen concede conversemos sobre eso o sea que define el hecho de que una persona sea trabajador residencial la tenencia de la vivienda el que lo haga por días y se le pague al día o cuál es la definición vamos a hablar acerca de este tema tan importante un maravilloso punto cuando usted me comparte esos números y los veo yo automáticamente digo aquí hay una confusión aquí hay una confusión y cuando me señala esto no es que no tienen conserje sino una persona que lo realiza pagándole por nada a destajo yo dije no aquí hay que aclarar este punto y era lo que hablamos en la producción porque hay que decirlo y esto se lo quiero decir con toda propiedad a los radioescuchas miren el hecho que el trabajador residencial no tenga la posesión de la vivienda o del inmueble destinado para tal uso no implica que no sea un trabajador residencial que no sea un conserje que no se rija por las normas establecidas en la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales y quiero hacer un inciso en esto porque hay una parte hay un artículo que me señala que no se pueden utilizar cooperativas ni otros medios o figuras de carácter mercantil para hacer la contratación del trabajador residencial entonces cualquiera diría ah pero es que no puedo tener una contratista que me realice tal actividad yo le digo no esto son dos cosas totalmente distintas vamos a verlo de esta manera imaginemos que tenemos a Pedro en el edificio laborando para nosotros y a Pedro lo tenemos y le pagamos nosotros es nuestro trabajador y en el edificio de al lado tienen una cooperativa una empresa como ustedes lo quieren denominar un outsourcing y esta persona tiene a Juan prestando el mismo servicio que Pedro en dicha torre ¿qué me dice la ley? en estos casos bien sea el inspector del trabajo o el juez que diriman cualquier tipo de controversia van a determinar de que es un trabajador de la junta de condominios de la asamblea de propietarios que es el que es el patrono por ley porque aquí también hago este este énfasis el patrono es la asamblea de propietarios aunque en la ley hay una redacción ahí entreverada sí sí pero cuando cuando leemos profundizamos y leemos todo el articulado completo entendemos que se refiere a la asamblea de propietarios y quiero señalar en este caso voy de nuevo al punto de que porque hay personas que dirán bueno entonces yo no puedo contratar a una empresa para que me hagan la limpieza sí cómo no claro que sí sin ningún tipo de inconveniente lo que no pueden es simular contratar a un trabajador residencial por medio de una contratista de una cooperativa porque al final lo que están proveyendo es a una persona en específico distinto es cuando se varían las personas que van es un grupo de personas que van es una persona esta es alternada esta trabaja para otros edificios para otros inmuebles donde se se demuestre que en realidad no es una simulación de una contratación de una empresa para yo zafarme de la responsabilidad que tengo como patrón y esto es importante tenerlo bien bien claro porque muchas veces creemos que contratando por medio de una empresa no es mi trabajador y esto solamente se ve muchas veces se ve doctora es cuando llegan los casos a los tribunales de que la contratista la cooperativa o cualquier otra figura que se haya utilizado no le paga las prestaciones sociales o no responde por los pasivos laborales del trabajador residencial y este simplemente demanda a la junta de condominio y se le declara con lugar la demanda si quiere demandar solidariamente a la contratista a la cooperativa a las personas que lo tenían subcontratado perfecto pero la sentencia va a salir en contra de la junta de condominio entonces ahí entramos de que es mejor actuar transparentemente en esto que es actuar transparentemente si en realidad estoy contratando un servicio de mantenimiento para el edificio o si en realidad lo que estoy es simulando que estoy contratando una empresa para tener contratado a Juan en el edificio muchas muchas juntas de condominio mantenían al mismo trabajador residencial pero le decían pero ahora te paga la administradora ahora eres trabajador de la administradora con nosotros no tienes nada que ver entonces no 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 y esto fue lo que ocasionó los primeros inconvenientes los primeros choques porque si hubo una un mal entendimiento de esto entonces quiero puntualizar para concluir esta idea es trabajador residencial es aquel que realiza las actividades de mantenimiento y limpieza dentro del inmueble viva en la residencia asignada en el inmueble asignado o no eso no importa trabajador residencial es aquel que de manera continua va a realizar una actividad así sea uno dos o tres días a la semana el método de cálculo de prestaciones sociales es otro sí porque se hace por las jornadas que labore pero igualmente es un trabajador con todos los derechos de ley es un trabajador con todos los derechos de ley y cuando yo contrato un servicio para de mantenimiento de limpieza para el inmueble tengo que constatar de que en realidad sea un servicio de para la limpieza del inmueble es decir de que es un grupo de personas o personas distintas o que en realidad son proveedores de ese servicio de esa empresa y no lo estoy utilizando para de que en realidad no lo estoy utilizando de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza